Es la ibérica, como te digo, es la empresa chocolatera más antigua del Perú. Es una empresa familiar. A nivel de elaboración, es lefitina. Tienen lefitina, tienen manteca de cacao añadida, ¿sabemos? No, bueno, de hecho lo debe decir el de disqueta, pero... De hecho ha mejorado su chocolate. Este es un chocolate con un porcentaje bastante bajo, entiendo, ¿no? Me parece que es el que intentan hacer su versión popular, digamos. Están intentando... Ingredientes, chocolate con leche, 38%, cacao, azúcar, pasta de cacao, leche, desnatada en polvo, manteca de cacao, leche entera. Bueno, al principio... Sí, derivado de soya, contiene leche y derivado de soya, que es la lefitina, entiendo. Bueno, al principio es bastante honesto. Sí, es una empresa como tú. Yo voy a consolidar... No, 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 no sé si es grande, pero mediana por lo menos sí. Está bien, hay nada que decir. Sí, bueno, esa es la versión popular, digamos, que intentan... Bueno, para mi gusto es algo dulce, pero es correcto, ¿eh? Es un chocolate con leche y bastante correcto. Quizás el formato... Intentan hacer masivo, digamos. Sí, el formato es demasiado grueso para morder, ¿sabes? Y eso es un buen detalle. Sí, cuesta, ¿no? Cuesta mucho, cuesta mucho y debería ser ni la mitad, creo, ¿eh? ¿Ves? En cambio aquí, por donde rompe, aquí está bien. Ya. Pero aquí es demasiado grueso. Creo un momento que... Sí, sí, sí.